Muy buenas noches a todos. Es un honor para mí darle la bienvenida a esta actividad académica de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. En esta noche tengo el gusto y el honor de presentar a mi profesora y gran amiga, la doctora Claudio Niño, una persona que me aprecio y debo mucho, pero más que eso, una verdadera experta en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Electroencefalografía perioperatoria, el sexto signo vital. Nuestra conferencista, la doctora Niño, es médico cirujana de la Universidad Javeriana, es anestesióloga de la Universidad de Rosario, es neuroanestesióloga del Hospital Karolinska en Estocolmo, Suecia, es intensivista de la FUX, jefe de la sección de neuroanestesia y de evaluación preoperatoria en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, jefe del programa de fellow en neuroanestesología de la Fundación Santa Fe, acreditado por el International Council of Preoperative Neuroscience Training, ICTMP, y profesora de la Universidad de los Andes y Universidad del Bosque. Solo comentaré rápidamente que ella dictará nuestra conferencia y al final de esa conferencia tendremos un espacio para hacer preguntas y respuestas. Les pido, por favor, que la manera más sencilla de canalizar esas preguntas es a través del chat que tenemos aquí en el Zoom. Así que, por favor, ahí esperamos sus preguntas y, por supuesto, la respuesta. A todos, pues, muy bienvenidos, muy buenas noches, disfrutemos mucho de esta muy constructiva charla, doctora Niño. A usted, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y, bueno, puede continuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa presentación, doctor Cohen, y me alegro mucho que me haya invitado. Me encanta estar en este escenario y veo que hay muchas personas a las que quiero y estimo mucho que están conectadas. Espero que lo disfrutemos todos. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, ando en una campaña por la cual nosotros, como anestesiólogos, deberíamos considerar la electroencefalografía como el sexto signo vital, porque nosotros nos hemos aproximado de una manera muy eficiente al sistema cardiovascular, al sistema simpático, al sistema respiratorio y somos unos verdaderos expertos, como veremos ahora, pero nos hemos demorado para aproximarnos al sistema nervioso central. Y si vemos de qué se trata la anestesia, entonces vemos que nosotros lo que queremos son unas metas que tenemos definidas y que aprendimos desde que comenzamos a dar anestesia. Ahí está el doctor Carlitos Castellanos también, quien fue uno de los profesores a los que siempre admiré mucho. Y entonces, la inconsciencia y la amnesia, la analgesia, la estabilidad hemodinámica, la relajación muscular y la quinesia. Y tenemos muchas formas para monitorearlo. Sabemos qué está pasando con el sistema nervioso autónomo y cómo está la analgesia y cómo está la estabilidad hemodinámica. Sabemos monitorear la relajación y cada vez estamos más comprometidos con ello y sabemos monitorizar el dolor también, pero tenemos mucho problema para acercarnos al sistema nervioso central. Y si vemos un poquito de la historia de la anestesia, entonces, en el libro que escribieron Cushing y Cotman, dicen la vigilancia de la presión arterial mediante espinumanómetro se remonta al siglo XIX. En 1895, Cushing, que era neurocirujana y Cotman, fueron quienes por primera vez utilizaron los protocolos de registro de las anestesias con EPE. Y entonces, este es el récord que nosotros ahora llevamos. Un invento muy valioso, decían ellos, fue el manguito para la medición de la presión arterial, dato que se adicionó a los registros de anestesia. Y entonces, continuamos nuestro viaje y seguramente que a muchos de ustedes no les tocó, pero sí se oían historias que cuando empezamos los anestesiólogos, después de las técnicas, ya como médicos graduados y especializados a hacer anestesia. Entonces, cada vez que un paciente tenía una alteración cardiovascular, había que llamar a un cardiólogo. Y el cardiólogo entraba a la sala y acompañaba al paciente, generalmente era el médico de la familia que conocía toda la historia del paciente y él era el que hacía los diagnósticos y guiaba al anestesiólogo cómo debía manejar al paciente. Pero en la medida que nosotros empezamos a hacer talleres de electrocardiografía y talleres de arritmios, pues nos volvimos los súper expertos y podemos tener varios abordajes dependiendo de los antecedentes del paciente. Y después, no solo eso, sino que empezamos a tener la onda de presión arterial. Y la onda de presión arterial, si ustedes se dan cuenta, es el resultado de tres ondas armónicas, que todos sabemos dónde se origina cada una de esas ondas, pero que finalmente pues está utilizando una operación matemática que es el teorema de Fourier. Entonces, estas tres ondas de orígenes diferentes están en una onda periódica completa que nosotros identificamos como la onda del pulso o la onda de presión arterial. Y este mismo teorema de Fourier o transformación es lo que se usa en el electroencefalograma hoy en día. Continuamos entonces aprendiendo y nos volvimos expertos con el catéter de Swangans y no solo con el catéter de Swangans, sino mediciones de volúmenes y presiones y gasto cardíaco y qué pasa en las diferentes situaciones en la sala de cirugía con diferentes patologías. Y luego en la medida en que nos adentramos en el mundo de la ultrasonografía y entonces no solamente hacemos abordajes, guiados por eco, sino que también hacemos ecocardiograma transtorácico o ecocardiograma transesofágico. Podemos ver cómo está el estado de la bulemia e incluso podemos guiar a los cirujanos cardiovasculares y a muchos expertos teóricos de cardio llevando una gran ventaja sobre ellos. Y si luego vemos, por ejemplo, el pulso oxímetro, que es otra de las grandes descubrimientos. Entonces, en este artículo que acaba de aparecer en la anestesiólogy, pues nos cuentan que este pulso oxímetro primero se empezó a usar en la Segunda Guerra Mundial para monitorear hasta que alquilo podían llegar los pilotos sin hacer hipoxemia. Y luego se empezó a usar en la práctica clínica. Lo cierto es que antes del pulso oxímetro y hasta que empezamos todos los anestesiólogos de aquella época a usarlo, la única forma que teníamos de saber si el paciente estaba hipoxémico era cuando hacían cianosis. Y en 1940 se hace un trabajo en la Universidad de California, lo hace Julius Combrock, y entonces se da cuenta que para detectar cianosis el paciente tiene que haber bajado la saturación como a 80% y antes de eso no nos daríamos cuenta. Entonces nos preguntamos, bueno, es algo parecido a lo que nos pasa cuando nos mantenemos lejos de las monitorías cerebrales, pero creemos que nuestro conocimiento de lo que está pasando es confiable. Porque los niveles de conciencia y el nivel de agitación se ha estudiado por mucho tiempo. Y se ha estudiado por mucho tiempo en muchas especialidades médicas y en muchas áreas de investigación y de conocimiento. Y nosotros pasamos por todos estos estados de conciencia. Vamos desde el paciente completamente despierto, el paciente que duerme, incluso con sueño REM o no REM, hasta el coma y la anestesia general. Entonces comencemos a ver qué es lo que está pasando en ese órgano blanco de la anestesia que es el sistema nervioso central. Aquí vemos algunas de las fibras córtico-corticales superficiales, que las vemos aquí. No sé si ven ustedes el señalado, pero en todo caso esas fibras córtico-corticales son las más profundas de la cara lateral y el número de esas fibras pues es muy variado, pero en general un cerebro de un adulto tiene 10 a las 10 fibras córtico-corticales. La mayoría son córtico-corticales superficiales, hay algunas que son córtico-corticales más profundas y un porcentaje pequeño de estas fibras establecen conexiones córtico-talámicas. Entonces tenganla en cuenta porque mucho de lo que estamos monitoreando hoy en día con el electroencefalograma perioperatorio pues es en parte explicado por estas fibras córtico-talámicas. Y estas fibras nos dan también la posibilidad de saber qué lesiones hay en las redes neuronales del paciente. Y entonces esto es la tractografía que cada vez llevan más esas imágenes a salas de cirugía los neurocirujanos y nos permite saber dónde está la lesión y qué tractos están afectados o podrían teóricamente afectarse con la cirugía que se le va a hacer al paciente. Entonces la porción exterior del cerebro, que es la sustancia gris, es una estructura que está plegada. Tiene un grosor de 2 a 5 milímetros con una superficie aproximada de 2.000 centímetros cuadrados y contiene aproximadamente 10 a las 10 neuronas. Normalmente uno la ve rosada, pero cuando se tiñe en patología se pone gris y por eso es que se llama la sustancia gris. Pero esta sustancia gris tiene unos pliegues corticales, es decir, unas fisuras y unos surcos que representan aproximadamente 2 tercios de su superficie. Entonces son estas circunvoluciones que están en la superficie las que son buenas cantidades para proporcionar un registro adecuado del electroencefalograma. Así que aquí empezamos a ver una de las posibles fallas de nuestro registro del electroencefalograma. Y antes de continuar quiero decirles que no tengo ningún conflicto de interés. Esto voy a nombrar muchas veces el piso a la entropía, pero cualquier método de monitorear el electroencefalograma tiene las mismas aplicaciones y las mismas bases. Yo creo que así como comenzamos nosotros a abordar el tema de cardiología y nos volvimos tan expertos, no podemos dejar atrás la electroencefalografía y terminar siendo igual de expertos. Entonces, las entradas sinápticas a una neurona son de dos tipos. Las que vemos aquí arriba, que producen potenciales postsinápticos excitatorios, lo que facilita que la neurona objetivo dispare un potencial de acción. Y lo que vemos abajo, que son los potenciales postsinápticos inhibitorios, inhibitorios que inhiben el movimiento de iones y entonces impiden la despolarización. Todo este movimiento de iones que genera corrientes eléctricas, igual que en el corazón. Y eso es lo que nosotros podemos monitorizar. Entonces, hasta aquí, la electroencefalografía proporciona un registro de la suma de actividades eléctricas de los potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios generados espontáneamente por las células piramidales, que son las células que están en la corteza cerebral. Pero también nos dan información con conexiones entre estructuras corticales y subcorticales y ahí es donde empieza a jugar un papel muy importante todos estos tractos córtico-talámicos y córtico-hipotalámicos que veremos en el mecanismo de acción de nuestros anestésicos. Pero la electroencefalografía no solamente nos está hablando de lo que estamos haciendo con los anestésicos, porque nos permite identificar un flujo sanguíneo cerebral inadecuado hacia la corteza, guía la reducción del metabolismo cerebral como anticipación a una pérdida de flujo o en pacientes con alta presión intracraniana. Y esta es la razón por la cual, si uno decide hacer un coma barbitúrico o decide disminuir al máximo el consumo de energía del cerebro para mantener la actividad eléctrica, que finalmente es el electroencefalograma, pues no lo puede hacer si no está guiado por el electroencefalograma. Entonces aquí vemos que no solamente vemos la disminución del metabolismo con los anestésicos, sino que también vemos lo que está haciendo la presión intracraniana alta y vemos cuando hay un flujo sanguíneo inadecuado y podemos incluso predecir el pronóstico neurológico tras un daño cerebral. Hemos progresado tanto en estas interfaces cerebro-computador, que este es un artículo que acaba de publicar en England Journal of Medicine, este es un paciente que tuvo una lesión, un evento cerebrovascular, un paciente de 39 años que tuvo un evento cerebrovascular con un tremendo compromiso con cuadriplegia, pero también con anárpia, que es la capacidad como para articular el lenguaje. Y con dos electrodos profundos y una grilla que ustedes ven en la parte superior, empezaron a registrar actividad eléctrica cerebral y a enseñarle cómo comunicarse, mandando esa actividad eléctrica dependiendo de lo que quisiera el paciente porque estaba como él podía responder con los ojos y entendía, pero no se podía mover ni podía hablar, no podía articular el lenguaje y podía ya comunicarse con los cuidadores y con sus parientes para que le ayudaran en ese desarrollo. Y entonces la historia de esta interfase cerebro-commaquina comenzó con el desarrollo de la electroencefalografía y si ustedes se acuerdan, este fue Hans Berger en 1924. Entonces comenzamos a hacer el paralelo más o menos por los mismos años de Cushing describiendo lo que se hacía con el récord de anestesia y la medición de la presión arterial. Entonces llevan de desarrollo más o menos el mismo tiempo, o sea que no es nada que el electroencefalograma es más nuevo y el electrocardiograma es más viejo y por eso sabemos más del uno que del otro, no. Bueno, esta interfase entonces es 1924 y le permitió a él registrar en forma no invasiva la actividad cerebral eléctrica en los humanos. Los primeros informes del electroencefalograma humano salen de esta publicación de 1929. Esta es la primera publicación de Berger y los trazos que ustedes ven aquí abajo son los trazos del electroencefalograma registrado de su hijo Klaus, que en ese tiempo tenía 16 años y son las que ahora llamamos las ondas alfa, que ya les explicaré qué son. Entonces hemos progresado tantísimo que esos sistemas de interfaces cerebro-computadora han progresado hasta el momento llevando entonces a que estas señales eléctricas cerebrales puedan mover extremidades o puedan comunicarse a un computador y de ese computador a otra persona con cualquier tipo de señal eléctrica que podría usarse para controlar ese sistema. Así que en este momento estamos en el internet de los pensamientos. Cómo esas interfaces cerebro-computador van con nuestras acciones en el internet de los pensamientos. O sea que esto ha progresado tremendamente. Ya no son solamente los dos o tres electrodos, ya no necesitamos poner las agujas en el cuero cabelludo ni llenar el pelo de los pacientes con ese gel para poder mantener los electrodos, sino que ya existen gorros con los cuales nosotros podríamos hacer tremendas investigaciones en el momento que perdamos el susto. Ya hemos hecho nuestros pininos porque nos hemos empezado a acercar a la monitoría con algunas aproximaciones. Por ejemplo, podemos ver la hipoperfusión en la arterectomía carotidia y así podemos ayudarle al cirujano a saber si debe ese paciente tener un shunt o no. Podemos ver la supresión metabólica inducida por los anestésicos generales para protección. En la unidad de cuidado intensivo podemos monitorear función cerebral, cambios del estado neurológico y obviamente todas esas crisis metabólicas que llevan a crisis convulsivas. Y recuerden que dos tremendos enemigos del sistema nervioso central son la hipertensión y las convulsiones, porque aumenta tremendamente el consumo metabólico de oxígeno y de glucosa, pero además nos permite monitorear la isquemia en hemorragia superanulatía. Así que estamos progresando a esto. Entonces empezamos a ver lo básico que tenemos que ver para perder ese miedo. Lo básico es que podemos tener o electrodos en el cuero cabelludo para ese registro, o electrodos subdérmicos, o podemos tener electrodos de superficie como en ese paciente de anártida y electrodos transcorticales. La localización tiene un sistema específico de localización, así como nos enseñaron la localización de los electrodos del electrocardiograma. Y esa localización se llama montaje. ¿Para qué se usan esos montajes? Con protocolos como, por ejemplo, el protocolo internacional de posición de los electrodos 1020, pues para tener una distribución simétrica y sistemática y saber exactamente dónde se está produciendo la actividad que estamos registrando. Entonces, ese montaje de 1020 o cualquier otro montaje como veremos ahora, le da a cada uno de los electrodos una letra y un número. La letra se refiere a la región del cerebro que estamos monitorizando. Entonces, frontopolar, frontales, centrales, temporales, estos son auriculares que normalmente son los de referencia, parietales y occipitales. Y los de la línea media no les pusieron cero para que no los confundamos con occipitales y dice cero parietal, cero central, cero frontal. Y luego tienen un número. ¿Y el número qué quiere decir? El número quiere decir que si son pares se refiere al hemisferio derecho y que son impares se refiere al hemisferio izquierdo. Nunca podemos obtener una señal de electroencefalografía con un solo electrodo porque la señal se produce del registro mediante de electrodos en el cuero cabelludo y se obtiene de dos electrodos. La diferencia o este registro de onda se produce por dos entradas o inputs que pasan a través de un amplificador diferencial y produce una salida o un output que eso es lo que nosotros tenemos como el registro del electroencefalograma. Entonces aquí vemos la entrada 1 y aquí vemos la entrada 2. Es la diferencia entre estos dos registros lo que finalmente saca el amplificador diferencial. está en rojo así que la onda que obtendríamos sería esto. Entonces recuerden siempre tiene que haber dos electrodos y luego podemos tener montajes bipolares como este en este caso y entonces en el montaje bipolar se registra la señal obtenida entre dos electrodos cercanos. Entonces comenzamos con el frontopolar derecho recuerden derecho porque es par frontal derecho 8 y esto produce una diferencia entre los dos que nos da un trazo. Este trazo se llama una derivación o canal y luego seguimos el F8 con el T8 que nos da otro trazo. En la medida que producimos todo este registro tenemos una cadena así que las derivaciones se unen para darnos una cadena y el montaje bipolar que generalmente se hace antero-posterior pero se puede hacer también transversal lo más frecuente es antero-posterior entonces nos daría esta cadena esta otra cadena y al lado izquierdo igual por lo cual ustedes encontrarán algunas publicaciones que dicen el montaje de la doble banana porque vemos una banana al lado y lado y en el centro vemos todo lo que se refiere a los electrodos centrales y el otro es el montaje referencial obtiene el registro entre un electrodo que actúa como referencia en este caso este o este que es siempre la entrada 1 y otro electrodo que sería la entrada 2 este montaje se utiliza cuando queremos tener una visión más general de la actividad eléctrica en un área del cerebro y este montaje referencial es el que se utiliza en los electrodos de bis de entropía o del set line y entonces con esas fibras córtico-corticales nosotros podemos ver cómo está la comunicación en diferentes sitios del cerebro y con las córticos talámicas podemos ver por ejemplo las ondas características de los anestésicos inhalados y del propofón bueno y entonces obtenemos un registro ¿qué nos da ese registro? generalmente lo hacemos en un EPOC que se refiere al tiempo que estamos registrando generalmente medimos el número de oscilaciones en un segundo y entonces aquí tenemos la frecuencia que sería dos ciclos por segundo quiere decir dos hertz y la amplitud que es la diferencia entre el pico máximo y el pico mínimo así que tenemos la amplitud que se da en voltaje y se da en el tamaño de la señal y puede ir de 5 a 500 microvoltios la frecuencia que es el número de oscilaciones por segundo que se da en hertz y el tiempo que es la duración que nosotros tenemos registrada y con estos conceptos básicos tenemos todas las ondas del electroencefalogramo las las ondas beta que generalmente las vemos en la persona despierta tienen 12 a 25 hertz las ondas alfa en el individuo despierto las encontramos en la región occipital normalmente y tienen algo muy característico y es que se obtienen cuando uno está con los ojos cerrados y se pierden cuando uno abre los ojos pero durante anestesia estas ondas migran hacia región frontal las ondas gamma son ondas rápidas y entonces estas ondas vamos recordando que son las que se producen por ejemplo con algunos anestésicos que nosotros usamos como la ketamina quiere decir que si nosotros estamos monitorizando el electroencefalograma de este paciente y tenemos un electroencefalograma procesado que nos está diciendo que estamos entre 40 y 60 y decidimos iniciar una infusión de ketamina para manímpos de dolor pues es posible que el B suba pero no es porque el paciente se despertó es porque la actividad gamma inducida por ketamina es una actividad rápida y así nos orientamos en diferentes condiciones vemos depresión del electroencefalograma puede ser por la anestesia general pero también puede ser por una reducción del flujo del aporte de oxígeno o de glucosa y eso es muy característico por ejemplo en la posición silla de playa especialmente en pacientes vulnerables las ondas beta puede ser predominante de vigilia como veíamos anteriormente pero también cuando están seguidas de ondas lentas puede ser el comienzo de una isquemia y si el paciente tiene un electroencefalograma isoeléctrico pues puede ser una profundidad anestésica mayor de la que se necesita para la anestesia general o hipotermia profunda en algunas situaciones especialmente en cardio o es un daño irreversible entonces no solamente estamos hablando de la anestesia estamos monitoreando el órgano blanco de la anestesia en cuanto a fisiología y hemodinamia y con eso también tenemos una información de lo que le está pasando al resto del organismo es tan importante que tiene mucho que ver con las escalas de sedación y cuidado intensivo y con las escalas de profundidad anestesia pero no solamente con eso también con imágenes que demuestran correlación entre la rata metabólica cerebral y por ejemplo en este caso el BIS con el PET por ejemplo entonces ustedes ven este cerebro que se ve amarillo donde hay una alta actividad metabólica 100% de consumo de la rata metabólica cerebral que coincide con un alto valor de BIS y en la medida en que estamos administrando una infusión de Propofol el paciente va presentando una disminución de la rata metabólica cerebral y de los valores del BIS así que vemos todo lo que podemos obtener de esto aquí vemos todas las indicaciones del electroencefalograma este también es un artículo pues relativamente reciente del 19 pero vemos que tiene su aplicación en pacientes con hemorragia intracerebral en hemorragia superagnoitea en stroke isquémico en lesión de trauma en paro cardíaco en coma en hipertensión intracananeal parte de la estrategia de monitoreo para muerte cerebral tumores del sistema nervioso central infecciones del sistema nervioso central en este ambiente de cuidado intensivo y en otros escenarios como por ejemplo ahora en la cirugía de trastornos psiquiátricos por ejemplo aquí vemos que esa neurocirugía con estimulación cerebral profunda cada vez tiene más aplicación en psiquiatría y hay diferentes estrategias de tratamiento como la capsulotomía la lobotomía la topectomía la simulotomía y esto lo podemos monitorear con el electroencefalográfico que nos dice exactamente cuál es la alteración electroencefalográfica que se ve en el paciente especialmente a nivel del lóbulo frontal y qué cosa está haciendo el tratamiento quirúrgico porque si vemos el pasado pues ese tratamiento quirúrgico estaba plagado de técnicas muy imprecisas con criterios de selección muy laxos y una supervisión ética insuficiente e importantes morbid mortalidades afortunadamente cada vez nos aproximamos más con monitoría y cada vez lo hacemos en forma más racional y conociendo mucho más las alteraciones que tiene nuestro paciente cuando estamos monitoreando electroencefalografía pues tenemos que tener en cuenta que hay muchos artefactos solamente les voy a contar de algunos que son muy frecuentes cuando estamos dando anestesia general eso es por ejemplo los artificios de la electromiografía porque cuando ponemos los electrodos en la frente por ejemplo si estamos administrando Propofol o el rupurón y se produce dolor puede ser que aumente el tono muscular de los músculos de la frente por el dolor y entonces aumenta el valor de vista pero como tenemos en el registro no solamente el electroencefalograma sino también tenemos la electromiografía podemos descartar que es eso y en la administración de relajantes disminuye el valor de vista también hay mucho ruido mecánico y eléctrico en las aves de cirugía las mantas de aire los sistemas de navegación los marcapasos los endoscopios las razonadoras así que siempre debemos estar atentos a eso aunque la mayoría de los sistemas de monitorea del electroencefalograma tienen unos filtros en el rango de 60-70 que es esa corriente eléctrica en nuestro medio este es un caso publicado en British Journal of Anesthesia de lo que estábamos hablando y es un paciente en el cual se le administra el Propofol y en ese momento pues estaba con infusión y en el momento en que se empieza a administrar el Propofol en un bolo pues produce dolor y miren que aumenta la electromiografía y aumenta el valor del BIS cuando se administra el relajante disminuye la electromiografía y disminuye el valor del BIS y esto nos pasó también ayer con un paciente que estábamos haciendo un procedimiento endovascular para el tratamiento de embolización de un tumor dependiente del nervio vago y en el momento en que se inyectaba el dimetil sulfóxido que desencadena dolor teníamos un plano anestésico adecuado pero en ese momento había contracción de los músculos de la frente y había aumento de los niveles de BIS y luego tuvimos que aumentar la profundidad anestésica antes de la inyección del dimetil sulfóxido porque con la revisión que hicimos era esa la razón por la cual el paciente sentía dolor y tenía esa respuesta y esto nos ha permitido desde el punto de vista solamente de anestesia a tener algoritmos que nos pueden guiar sobre lo que tenemos que hacer entonces no solamente tenemos la monitoría del sistema nervioso autónomo como siempre lo hemos tenido con la presión arterial la frecuencia cardiaca el ritmo cardiaco la producción de arritmias cardiacas sino que también si tenemos por ejemplo una monitoría con una profundidad inadecuada está muy profundo el paciente hay algo de inestabilidad hemodinámica hay hipotensión y arritmias con este monitor podemos saber si el valor está aumentado entonces considerar soportar la presión arterial o vea cuáles otras etiologías pueden ser o considera aumentar el hipnótico o aumentar la dosis de analgésico y si el rango está entre 45 y 60 entonces vea otras etiologías considera un soporte de presión arterial pero si está bajo entonces considera disminuir el hipnótico entonces mire que es mucho más racional porque la respuesta autónoma la estamos moderando como clásicamente lo hacemos pero la respuesta del hipnótico podemos también preverla y manejarla adecuadamente aquí vemos en el en esta publicación también reciente donde se hace como una revisión narrativa de los artículos hasta este momento de cómo podemos detectar con el electroencefalograma lo que está pasando en la percepción del dolor y entonces vemos cómo los resultados revelan que los potenciales evocados de calor pueden ser pueden desencadenar un aumento del ritmo teta y de las ondas gamma entonces podemos localizar cuáles son las regiones donde se está desencadenando esa respuesta nociceptiva y podríamos tener mucho más información sobre el manejo transoperatorio del dolor pero bueno para seguir en lo que tenemos ahora disponible en salas de cirugía les voy a contar de ese espectrograma y la transformada de Fourier que como les decía nosotros somos expertos en eso desde hace mucho tiempo con el uso de la de la onda de presión arterial que son tres ondas que se originan en diferentes sitios y que producen una onda armónica este es un ejemplo en ingeniería de sonido y entonces esta es una melodía y esa melodía es una transformada de Fourier de múltiples ondas que producen las diferentes notas musicales para que se imaginen lo que hace la transformada de Fourier es como si estuviéramos haciendo una mezcla de colores y queremos ver cuál es el poder de cada uno de los colores en producir el color final de eso se trata la transformada de Fourier y entonces si tenemos ondas de diferentes amplitudes y de diferentes frecuencias las pasamos a través de transformación matemática y podemos ver dónde tienen mayor poder y entonces vemos este espectro de ondas lentas miren la frecuencia aquí y aquí este espectro de ondas entre 12 y 14 que eran las ondas descritas inicialmente por la primera publicación que vimos y que son las ondas alfa y así entonces este es el trazo el trazo crudo del electroencefalograma cuando estamos administrando Propofol y vean que son unas ondas identificadas lentas sobre las que cabalgan unas ondas mucho más rápidas entonces si descomponemos esto vemos que en un segundo las ondas lentas son más o menos de 1 por segundo corresponde a 1 Hz y las ondas rápidas están entre 8 y 12 el componente es de 8 a 12 Hz y estas ondas son características del Propofol así que nuestra aproximación no solamente nos da toda esa aproximación a la a la fisiología del cerebro sino que nos habla de el sitio de acción de los anestésicos y entonces vemos por ejemplo como empezamos a ver a través de los trabajos de Emily Brown y de Patrick Gordon como no solamente estábamos actuando a nivel de la corteza sino también de esas fibras cortico-talámicas y de sitios tan importantes como el núcleo preóptico y como ese núcleo tiene una gran cantidad de conexiones a otros niveles que producen todas las acciones que nosotros vemos con el Propofol con otra aproximación típica y es que nosotros administramos un bolo de Propofol en este paciente de 19 años 200 miligramos y vemos que inicialmente se pierde un poco la actividad aquí vemos la electromiografía como produce todo este artificio además de las ondas beta que tenía el paciente despierto y luego se silencia un poquito el electroencefalograma pero luego adquiere el ritmo típico a los 4 minutos del Propofol con las ondas alfa miren el poder es decir donde se concentra más para producir este color rojo y las ondas lentas esto sucedió en 4 minutos sin embargo esta paciente de 52 años entonces ya no estamos hablando de adultos mayores por encima de 65 sino que hay pacientes vulnerables mucho antes de eso este de 52 años se le administraron bolos de 100 50 y 50 y después de esos bolos vemos que permanece en esta actividad durante un tiempo prolongado es un efecto menos predecible y este tiempo corresponde a los brotes y supresiones que no queremos tener en nuestras anestesias porque definitivamente están relacionados con deterioro neurocognitivo posoperatorio los inhalados más o menos tienen el mismo mecanismo de acción dependiendo de la dosis si la concentración es submac en 40 o 50 minutos tenemos un efecto similar al del Propofol pero en la medida en que la concentración aumenta entonces tenemos ya este efecto de llenado o de cremallera que es por la aparición de ondas teta que son 5 a 7 hertz es decir 5 a 7 ondas por segundo y luego continuamos con las ondas lentas y tetas en la medida que aumenta la profundidad y luego podemos ver lo que hace por ejemplo la de exmedio tomidina recuerden que yo les hablaba al principio de esos diferentes compromisos de la conciencia y la de exmedio tomidina dependiendo de la dosis pues puede hacer un sueño no REM en el estadio 2 o 3 con los usos del sueño y si nosotros profundizamos más al paciente pues tenemos una actividad mucho más lenta que ya en el cual el paciente no responde porque está mucho más comprometida la conciencia y vimos como la ketamina de la que hablábamos anteriormente no solamente actuaba pues tiene su acción sobre los de aspartato pero no solamente a nivel de la corteza sino también a nivel del sistema límbico y del hipocampo y como cada vez conocemos más incluso en la medula espinal y por eso su potencial como analgésico tan potente y aquí vemos entonces el espectrograma de la ketamina con estas ondas gamma que son ondas rápidas que podrían hacernos pensar que el paciente se está despertando pero simplemente la acción de un nuevo agente anestésico que hemos introducido en el manejo de los pacientes pero además ya empezamos a ver las diferencias entre las edades de los pacientes y sus cerebros y empezamos a ver cómo no es que estos dispositivos con los cuales contamos no se apliquen a ciertas poblaciones porque entonces la gente dice no es que en los niños no sirve no es que en los adultos mayores no sirve pero es que nos falta conocimiento porque la actividad eléctrica de los niños es completamente diferente a la de un adulto joven o a la de un adulto mayor hay un espectro completamente diferente dependiendo de la edad y esto lo empezamos a ver por ejemplo en esta este es un capítulo de un libro que es bastante interesante porque nos muestra cómo los lactantes los recién nacidos los prematuros tienen una actividad lenta característica de ellos entonces no es que estén profundos no es que tengan un compromiso de conciencia sino que la inmadurez del sistema nervioso central hace que la conducción sea mucho más lenta así que los valores del electroencefalograma en cuanto a oscilaciones por minuto nunca serían iguales a las de un adulto así que no se pueden comparar los valores contamos entonces contamos entonces con ese sexto signo vital que nos permite ver la electrofisiología del cerebro y a través de la electrofisiología del cerebro las condiciones hemodinámicas del organismo tenemos el espectrograma que nos indica con colores para los que nos gusten las cosas más fáciles podemos evitar la supresión y brotes para disminuir la disfunción cognitiva posoperatoria podemos tener algo de acción sobre esa disfunción con el delirio y el déficit cognitivo y la aplicación que fue la inicial para traer el electrocefalograma a salas de cirugía que era el recordar transoperatorio que finalmente es tan raro que ya es otra de las aplicaciones pero no es la principal y en esta segunda parte vamos a hacer un rápido recorrido sobre una población que es especialmente vulnerable y sobre la cual definitivamente el electrocefalograma nos ayuda y esto es la población de adultos mayores la población de adultos mayores no solamente es desde los 65 años y más sino que como vimos en la monitoría del electrocefalograma dependiendo del estado físico y de las comorbilidades del paciente puede comenzar mucho antes les traigo esta iniciativa que empezó la sociedad americana de anestesiología desde hace bastante tiempo que se llama salud cerebral perioperatoria en la cual tenemos como todas las estrategias que recomiendan los expertos para proteger cerebros vulnerables como antes hablábamos de delirium y no lo teníamos como bien definido y luego otros decíamos déficit cognitivo posoperatorio y tampoco sabemos a qué se refería entonces tenemos como parte de la estrategia de salud cerebral posoperatoria una nueva definición de los trastornos neurocognitivos perioperatorios no quiere decir que el que tuvo delirium no pueda terminar en demencia ni el que tuvo delirium no pueda tener un déficit cognitivo posoperatorio porque finalmente en la medida que estudiamos más nuestros pacientes en una u otra forma es una distinción cerebral postoperatoria o perioperatoria que tiene muchas etiologías y entonces el delirium que afecta a 20 a 50% de pacientes en hospitalización en medicina general pero que en cuidado intensivo llega a 70 o 87% de los pacientes pues tiene factores que son predisponentes y tiene factores que son precipitantes los factores predisponentes cada vez se habla más del preacondicionamiento como una estrategia para grandes grupos poblacionales pero los factores precipitantes si los podemos nosotros alterar y esto no solamente es con una adecuada monitoría del sistema nervioso central sino sabiendo que esa monitoría del sistema nervioso central nos está indicando también por ejemplo una alteración del flujo una alteración de la presión de perfusión un trastorno de la autorregulación nosotros podemos con la anestesia con la anestesia inhalatoria por encima de 2MAC alterar la autorregulación cerebral especialmente esto en cerebros vulnerables hay factores predisponentes y los factores precipitantes entonces la polifarmacia por eso se está desescalando la polifarmacia en el preoperatorio pero la profundidad anestésica también y finalmente esto nos lleva a que haya varios desenlazos se recupera bien el paciente con cerebro vulnerable o tiene un déficit cognitivo a largo tiempo o presenta un estrés psicológico prolonga la hospitalización la institucionalización la muerte el aumento de los costos y ese delirium finalmente puede proporcionar ya este es un artículo que les traigo de Lancet porque es una muy buena referencia pero es un poco viejo pero ahí ya vemos que el delirium puede proporcionar una ventana para dilucidar la fisiopatología del cerebro y entonces sirve tanto como un marcador de vulnerabilidad cerebral con reserva disminuida como un mecanismo potencial para el daño cognitivo permanente esa disfunción cognitiva posoperatoria o perioperatoria pues es a veces difícil de distinguir de la demencia aquellos pacientes que nosotros vemos en el preoperatorio generalmente hay dos poblaciones que son bien difíciles de valorar en la consulta cronestísica unos son los adolescentes que siempre contesta la mamá y otros son los adultos mayores que siempre contesta el hijo y a veces uno termina la consulta y no tiene ni idea si el señor entendió o no entendió si tiene algún déficit cognitivo porque ni siquiera tuvimos contacto con la persona y eso es bien importante porque tenemos que ver cuál es la trayectoria que puede llevarlo a una demencia o un déficit cognitivo permanente o puede ser que tenga un déficit inicial y luego se recupere con un manejo adecuado y hay varias interfaces entre esa disfunción cerebral en el postoperatorio no es una sola entidad única porque muchas de las cosas que desencadenan el delirium y que puede el paciente recuperarse con el manejo adecuado en otros que son más vulnerables y que tienen mayor compromiso o mayor predisposición genética como son estímulos como la hipoxia las anormalidades metabólicas el stroke las drogas podrían llevarlos incluso la anestesia a profundizar la demencia así que esta interfase nos lleva desde un delirium donde hay cambios agudos en el estado mental inatención trastornos cognitivos es fluctuante a la demencia donde hay una condición neurodegenerativa insidiosa un compromiso cognitivo progresivo con compromiso de uno o más de dominios de cognición entonces todo esto como ven cada vez sabemos más que no es una entidad aislada sino que a veces se sobreponen los síntomas y signos de uno con otro y así si comparamos los riesgos perioperatorios cuando hacíamos la diferenciación del déficit cognitivo y del delirium pues veíamos que por ejemplo para el déficit cognitivo posoperatorio pues teníamos que tener una base de partida así que tenemos que ver cuál es el estado cognitivo preexistente del paciente cuál es su estado de educación si no tiene anemia si no tiene complicaciones respiratorias si tiene infecciones porque todo eso va a incluir en que la disfunción inicial que en algunos puede ser simplemente delirium pueda convertirse en algo peor aquí vemos la evidencia con la electroencefalografía del trastorno de la conectividad funcional y esto es en pacientes de cuidado intensivo o sea que no solamente estamos viendo lo que le está pasando al estado cognitivo a la actividad eléctrica cerebral al flujo sanguíneo al aporte de oxígeno y de glucosa sino también hasta qué punto ya está perdiendo la conectividad en diferentes redes lo que veíamos también con la tractografía y en el consenso en el sexto consenso acerca de la calidad perioperatoria del uso del electroencefalograma pues una de las guías que es de fuerte evidencia es que tenemos que saber de la interpretación del electroencefalograma y esto no es para el electrofisiólogo ni es para el neurólogo como hacíamos antes que tenía que entrar el cardiólogo a la sala de cirugía simplemente nosotros podemos aproximarnos a ello y podemos ver si podríamos con las técnicas anestésicas con el manejo encontrar diferencias aquí vemos un estudio que fue publicado en anestesia de analgesia donde vemos la supresión del electroencefalograma intraoperatorio como predicción del hirin posoperatorio o sea que eso que vimos en este paciente de 52 años que hizo un periodo en el cual había brotes y supresiones puede estar desencadenando una disfunción posoperatoria y este es un estudio que apareció en JAMA que es una de nuestras revistas de mayor impacto y que generalmente tiene los mejores artículos que es el estudio ENGAGE que nos confundió un poquito porque entonces decían ellos en 1232 pacientes mayores de 60 años para cirugía mayor no cardíaca cardíaca y no cardíaca y entonces la intervención era guiar toda la anestesia con el electroencefalograma o no hacerlo y los que estaban guiados evitar supresiones y mantener un BIS mayor de 40 y entonces cuando ellos sacan la conclusión dicen que no hay diferencia en la producción de del hirin y aquí vemos entonces los resultados de ellos sin embargo cuando ya vemos el análisis de ENGAGE uno de ellos es este pues dice que la mayoría de los estudios en los cuales se basó para sacar sus conclusiones son observacionales son observacionales retrospectivos los datos observacionales de los mismos investigadores de ENGAGE habían dicho anteriormente que la duración de la supresión del electroencefalograma mayor de 4.5 minutos era como el punto de corte y sin embargo el tiempo aquí y la y el de supresión y ráfagas fue mucho mayor porque fue de 7 minutos en el electroencefalograma guiado en la técnica anestésica guiada por el electroencefalografía y de 13 minutos en el grupo control o sea que los dos grupos se salían de esto y razones adicionales para dudar de los resultados la mitad de los pacientes en el grupo guiado por BIS del ensayo ENGAGE experimentaron BIS menor de 40 durante más de 30 minutos así que es un estudio que es muy valioso pero que vale la pena revisitarlo con los datos y los cálculos obtenidos y revisados entonces quiero terminar diciéndoles que yo me imagino que nosotros vamos a empezar a perderle el miedo al electroencefalograma teniendo talleres de electroencefalografía como uno que estoy montando y talleres de arrimes del electroencefalograma para después acercarnos a nuestros pacientes con unos métodos que no son tan terribles como el de pegarle en todo el pelo los electrodos para obtener el electroencefalograma y con esta interfase que cada vez ha evolucionado y está no solamente en experimentación y ayudando a los pacientes con déficit neurológico severos sino también en juegos uno mentalmente puede ahora controlar el resultado de los juegos y la comunicación entre un paciente y otro entre un individuo y otro eso lo podemos llevar a a los estudios de anestesia perioperatoria para finalmente poder decir lo que estamos haciendo está actuando sobre un área específica del cerebro nos está llevando a la producción de tales alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral en el consumo metabólico de oxígeno y glucosa en el estado cerebral de conducción de redes en nuestro paciente y podemos seguir trabajando en esa salud cerebral perioperatoria que es un reflejo de lo que le está pasando a todos los niños por eso mi conclusión es el electroencefalograma en nuestro sexo signo vital espero que lo hayan disfrutado y pues si tienen preguntas doctora muchísimas gracias por la excelente presentación que creo nos abre un mundo muy grande de cómo podemos interpretar o conocer mejor eso o atrevernos a interpretar y conocer mejor eso que estamos haciendo cada día con nuestros pacientes o el órgano más importante que es el cerebro tengo aquí varias preguntas que me han llegado por chat interno entonces le pido a todos los que están en el auditorio que si tienen alguna otra pregunta por favor la pueden enviar por el chat o hacer una intervención de voz si así lo requiere dice dice esta pregunta doctor ¿cómo afectan las señales de electroencefalograma a pacientes adultos mayores? ¿cómo podemos orientarnos para esos casos que cada vez son más comunes en la práctica? Bueno esa es una excelente pregunta y creo que es uno de los escenarios en los cuales tenemos que empezar a perder el miedo porque son esos adultos mayores que como les decía si los contamos en los 65 años en este momento en salas de cirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá constituyen el 38% de las cirugías o sea que de verdad la pregunta es muy al lugar lo primero que quiero que sepan es que las ondas del electroencefalograma así como en los niños recién nacidos y antes de la amenización son lentas en los adultos mayores también recuerden esto para los pacientes en edad pediátrica las ondas de ritmo alfa que normalmente en el adulto joven están entre 8 y 13 oscilaciones por segundo en el niño a los 8 años 8 a los 8 para que se acuerden ritmo alfa 8 oscilaciones a los 8 años antes de eso menos y después de 65 años 8 o menos es normal así que el valor del electroencefalograma basal ya es menor en el adulto mayor entonces tenemos que registrar con el paciente despierto y ese es el punto de partida para ese paciente y allí olvidarnos o volver al acuerdo de lo fundamental porque creo que antes éramos mucho más cuidadosos en la titulación de la gente de inducción especialmente en esa población vulnerable porque a veces nos pasa en salas de cirugía que uno le dice al enfermero a la persona que le está ayudando Propofol ¿qué dosos? yo creo que este paciente pesa 50 kilos 100 miligramos antes de terminar de decir 100 miligramos ya el paciente tiene los 100 miligramos adentro y en el adulto mayor esos 100 miligramos en bolo quiere decir brotes y supresiones por lo menos por 4, 5 o 6 minutos y lesión neurocognitiva posoperatoria entonces una de las cosas que empezamos a hacer es ver el electroencefalograma basal y titular dosis-respuesta recordando que el tiempo de circulación brazo-cerebro en los adultos mayores también está prolongado entonces no es que no se duerman sino que todavía no le hemos dado el tiempo y tenemos que ver cuál es la evolución en el delito principal Gracias doctora tenemos una pregunta del doctor Francisco Restrepo nuestro presidente en la sociedad comunidad marquesa dice ¿alguna relación entre delivio posoperatorio e índice de fragilidad? Sí eso sí definitivamente Francisco primero pues mucha suerte en esta nueva administración espero que logren muchas cosas buenas para todos nosotros y tienen todo mi respaldo y bueno sí definitivamente fragilidad y delivio sí está y disfunción neurocognitiva posoperatoria que es como ahora esa estrategia de salud cerebral pero operatural lo llama hay mucha asociación y por eso se habla de prehabilitación que lo nombré tangencialmente pero que es bien importante entonces por ejemplo esos pacientes adultos mayores que van para reemplazos articulares y de pronto los llevan y ya vienen anémicos y están desnutridos y han perdido fuerza y hay que hacer un preacondicionamiento porque eso no solamente influye en el desenlace posoperatorio desde el punto de vista del reemplazo articular sino también en la posibilidad de tener complicaciones neurocognitivas a largo término con otro agravante es que esa población mayor trabaja en la medida que ha aumentado el promedio de vida cada vez hay más gente de mayor edad trabajando y siendo muy productivo y muy acomodado y muy autosuficiente y nosotros con un mal manejo pues no solamente es la anestesia como les decía son múltiples factores que suceden en el transoperatorio pero que nosotros podemos monitorear cada vez con más armas puede cambiarle el posoperatorio y dejarlo completamente dependiente y sin capacidad de poder trabajar muchas gracias doctora una pregunta más del doctor Fernando Aguilera dice gracias doctora niño el visio la entropía son suficientes para el monitoreo electrocefalográfico o requerimos un análisis más profundo del miedo yo creo yo creo Fernando que primero que todo muchas gracias por estar hoy aquí un honor y yo creo que es que nosotros empezamos el abordaje del electroencefalograma al contrario porque es que el vis y la entropía es como bueno vénganles facilito porque ustedes no son capaces yo creo que es que nosotros tenemos que ser capaces de ver el electroencefalograma y si uno le pierde el miedo y ve que solamente es unas oscilaciones por segundo que tiene una amplitud que tiene una frecuencia que indica un tipo de actividad en un espectro y que se produce o se relaciona con ciertas cosas pues ahí empezamos con el electrocardiograma es que yo creo que hubiéramos empezado con el electrocardiograma con algún algoritmo que nos dijera si sube el ST lo que tenemos ahora o si baja el ST cuánto cuánto varía pues de pronto tendríamos mucho miedo de aprender lo que los cardiólogos pueden pero el taller de electroencefalografía que pronto vamos a sacar está basado en un manual del doctor Carlos Mayor que es epileptólogo diseñó para los estudiantes de séptimo grado de medicina o sea que los estudiantes de séptimo grado de medicina saben eso los anestesiólogos lo vamos a dominar muchas gracias doctora una pregunta más del doctor Rubén Carrasquilla desde Cartagena por un caso específico comparativamente qué ventajas tendría el uso de ser lightless of bees en el escenario clínico y de pronto qué utilidades y desventajas tendría en neuroradiología intervencionista Rubén esa también me parece una excelente pregunta en este escenario porque como nos hemos dedicado a no como las casas comerciales se han dedicado a tratar de entrar su tecnología en las salas de cirugía cada uno tiene sus ventajas y desventajas pero finalmente lo que tú tienes disponible en la sala de cirugía es un electroencefalograma en la medida que tú lo entiendas puedes usarlo con el bis con la entropía con el set line no importa mira el trazo del electroencefalograma cada vez más mira trata de ver las ondas que finalmente son igual que aprendimos con las ondas del electrocardiograma y mira el espectrograma que finalmente es ver el poder o sea la concentración mayor de ondas en ese paciente en ese momento doctora tengo otra pregunta muchas gracias otra pregunta por por el chat personal que me envían que dice podría ser que una estrategia de combinación de medicamentos anestésicos con diferentes mecanismos de acción a dosis bajas podría ser mejor que usar uno o dos a dosis altas como regularmente lo hacemos a diario podría eso proteger al paciente del delirio en las poblaciones de pacientes con cerebros vulnerables definitivamente sí yo creo que la estrategia multimodal aplica también a la anestesia que nosotros estamos dando porque miren si nosotros decidimos dar una altísima dosis de anestésico inhalado porque nos parece que es mejor incluso por ejemplo en el en los en otra población de pacientes que son vulnerables que son los pacientes menores por ejemplo los menores de 5 años que tienen todavía inmadurez del sistema nervioso central se ha visto que dosis altas de segurán por ejemplo pueden inducir crisis convulsivas entonces nosotros hacemos la inducción inhalada porque esa llenamos con 8 8% de segurán en la máscara el balón y lo ponemos sobre el paciente que respire tres veces y listo y hay uno de esos pacientes por ejemplo los pacientes con terapia intratecal que les hacemos esa técnica y resulta que el paciente comienza como a moverse y no son las neoclonías del sistema nervioso central inducidas por seboranes que no existen nadie las ha descrito lo que está es convulsionando y ya hay trabajos en adultos normales jóvenes con monitoría continua de electroenceparografía donde más de 2 MAC induce actividad eléctrica cerebral convulsiva entonces en cerebros vulnerables más entonces si yo puedo dar la anestesia con dosis sub MAC o un MAC máximo de el inhalado no solamente estoy disminuyendo la posibilidad de actividad eléctrica convulsiva que aumenta tremendamente el consumo de oxígeno y de glucosa sino que también estoy conservando su capacidad de autorregulación porque recuerden que los adultos mayores también tienen una alteración de su capacidad de autorregulación y si además de eso no lo hiperventilo porque si a veces no sé si han hecho este ejercicio pero yo a veces paso por las salas de cirugía y casi todos los pacientes están hiperventilados sin tener una indicación a muchos adultos jóvenes no les pasa nada de pronto el adulto mayor que tiene un flujo limítrofe o que tiene una enfermedad de pequeños vasos ese cambio de hipoperfusión por la hiperventilación podría ser la diferencia entonces es como tenerlo como un signo vital muchas cosas pueden alterarlo pero ya si sabemos interpretarlo pues podemos empezar a abordarlo pero fíjense que el editorial que les mostré donde estaba la historia del pulsoxímetro todavía pregunta ¿es perfecto o no? y se refiere a un trabajo que fue publicado en esa misma revista en el cual se veía cómo cambiaba con el tono de la piel o con que hubiera hiperventiladina o no entonces nada es perfecto este abordaje que nosotros tenemos con esos electrodos frontales es apenas una aproximación si ustedes ven los neurólogos para hacer cualquier diagnóstico necesitan los montajes y nosotros podríamos empezar a usar esos gorros y empezar a hacer trabajos de investigación que sean con los montajes viendo lo que está pasando en el hemisferio derecho y en el izquierdo qué pasa en la región central del cerebro que es la que principalmente produce los cambios relacionados con el sueño todo eso nos falta por investigar las nuevas generaciones pero todos debemos involucrarse en eso y perder el miedo doctor muy interesante muchísimas gracias yo creo que el tiempo es lastimosamente un enemigo que llega que pasa factura y ya debemos estar cerrando nuestra reunión pero que alcanzaríamos a una última pregunta si usted está de acuerdo dice aquí uno de los participantes que ¿por qué entonces no se usa el BIS o la etropía más en pacientes que están en UCI siendo que la sedación se usa en ellos por mucho más tiempo que en salas de cirugía? bueno depende yo creo que de los autores y la literatura que uno revise creo que si uno quiere demostrar que una cosa pasa o no pasa uno puede encontrar los artículos que lo demuestran pero por ejemplo en la unidad de cuidado intensivo de la fundación con mucha frecuencia los pacientes tienen no solamente viso entre pía sino que tienen registro continuo de la enfermedad y eso que los intensivistas me parece que han sido como más le han perdido el miedo antes que nosotros al eléctrico y ya hay muchos que son expertos de acuerdo pero bueno yo creo que por razones de tiempo vamos cerrando la reunión no sin antes reiterar nuestro agradecimiento doctor Reino por su participación a todos también los que han permitido que hoy podamos reunirnos empezando por la Junta Directiva de la Sociedad muchísimas gracias a todos los participantes ustedes son la razón de ser de vernos hoy muchas gracias por no solo por estar aquí sino por sus preguntas por su interés que han demostrado hoy damos muchísimas gracias a todos y esperamos verlos muy pronto en una nueva reunión de la Sociedad Cundinamarquesa de Arrestesología doctor Francisco Javier muchísimas gracias doctor Dario muchísimas gracias gracias por esta invitación y fue un honor de verdad que me hubieran permitido estar con ustedes como siempre un placer oír sus charlas doctora Niño siempre es muy muy rico oír sus charlas hay una anécdota muy bonita de Harvey Cushing cuando le pidió al board del Massachusetts General que le permitieran registrar en las anestesias la presión arterial con el espingomanómetro de Riva Roshi y le contestaron eso me lo mostró un compañero y no he podido encontrar el artículo y le contestaron que no veían eso como una cosa necesaria para monitorizar creo que en el electroencefalograma estamos en lo mismo cuántos años demoramos en empezar a monitorizar realmente el órgano blanco de lo que nosotros hacemos de nuestra especialidad gracias completamente de acuerdo y esta anécdota me encanta porque vamos a buscarle a Francisco Javier a ver cuál de los dos le encuentras yo pude encontrar el artículo de Cushing de la toma de presión arterial del Boston del Boston del Boston del Boston Medical Journal que fue el antecesor del New England si quieren se las voy a poner de afán en el chat sí, claro que sí sí, se las pongo de afán en el chat para que lo miren ajá dice Cushing 1903 ahí va ahí está cargando bueno pues mira 1903 pues sí hacía el tiempo de Berger con su electroencefalograma de su hijo de 16 años usted no ha acabado de cargar qué pasó o si cargó la tecnología doctor ah no ya cargó ya cargó ya ahí está entonces los que lo quieran descargar pues ahí está muchas gracias doctor ahí está un dibujito del registro de anestesia muchísimas gracias bueno entonces muchas gracias a todos reiteramos pues nuestro agradecimiento esperamos verlos muy pronto que descansen todos muy buenas noches buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia muchas gracias a todos gracias hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.